Por ahí en la c*** de la chaera Toda esa gente que nos quieren ayudar pero nos dicen las mentiras Seguimos pa'lante Porque tú sabes que esto es revoluciones por minuto Más da, tú sabes más Que con esto se las vamos a dar Este es el nuevo estilo Este es el nuevo género Esto es mi estilo Soy Misterio Directamente de Orlando Bra Bambi Tú tienes razón Misterio Por ahí hay mucha gente que nos tiene envidia Pero tú sabes que Vamos a dejar que matan a los aplastes Bra Revoluciones por minuto Tienen mi posición y no pueden Tienen tumbarme a mi envidia tienen Tienen mi posición y no pueden Tienen tumbarme a mi envidia tienen Muchos han tratado y no han podido tumbarme Tienen mi posición y se enfangan al tratarme No se han dado cuenta que conmigo no pueden Han tratado y sigo por ustedes de ustedes Manteniendo la posición opacándolo sin tratar Desen cuenta que ya no me pueden superar Trata de brillar y yo soy tu eclipse Soy Ten cuidadito con lo que por ahí te dicen Magda y Bambi en esto son los propietarios Paguen la renta y no me digan lo contrario Por van que ronquen el sueño no me han quitado Seguimos chileando Muy buenas tardes Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Un aplauso We're back Volvimos a nuestra casa Buenas tardes Alex Hey buenas tardes nuevamente en la casa Oh my god estamos aquí We're a little bit late but we're here Con viento y marea Oye para los haters si pensaban que no llegaba Aquí estoy Llegamos Saludos a todos Aquí estamos Bueno como de costumbre señoras y señores Hoy estamos activaditos Y Alex como te fue el fin de semana Bien 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 muy contento Mucho trabajo Por lo menos tienes trabajo Bueno si gracias a Dios Tenemos un sabadito y ahí estamos Bueno mi fanaticada Muy buenas tardes Una Bueno no Once y treinta y dos De la mañana Casi las una Son cosas que pasan Son cosas que pasan Ok Problemas técnicos y la sed Ok Como de costumbre No la vas a contar de los cuatro flat tires Perdóname ¿Dónde? No lo entendiste Se quedó carro sin gasolina Se reducieron Sí Exactamente Ya Ok Bueno mi gente Como de costumbre Todos los sábados Recuerda que este es un show Revoluciones por Minuto Controversial Que hablamos de todo Aquí hablamos de todo Todo un poco Ok Y si tienes alguna tiraera Pues también la puedes tirar No importa Hoy estamos pues a las once y treinta Salimos al aire Recuerden que estamos comunicables A través de Cuatro cero siete Felipe ¿Dónde estamos comunicables hoy? Por favor Que no lo vemos ahí Dos seis cero 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 Eso es No el otro número No el otro número Por favor Hoy estamos a través del cuatro cero siete Dos sesenta Cero 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 Para nuestra fanaticada Ahí si quieren darnos una llamada Si quieres saludar a los papás Ok Mañana Día de los padres Ok Así que felicidades A todos los padres Del mundo entero En especial A los fanáticos ¿Verdad? Revoluciones por Minuto ¿También? Oh Eso es bueno Y fíjate ahí Mira ese papá Como va ahí En pantalla Va bien cargadito Con todos los nenes encima Feliz cumpleaños mamá Lo amo ¿Qué es eso? Y esos son los hijos Cualquiera que él tiene Ok Puede tener más Puede tener más Pero felicidades A todos los padres del mundo Si quieres enviarle un saludo Puede tener más O puede tener menos Bueno Esos dos hacen por cinco En nuestro caso es menos Porque yo no tengo Esos dos que están Y hacen por cinco Exactamente Pero Bombi Felicidades Bombi El día de mañana El día de los padres Padre Pues Bombi ¿Cuántos hijos tienes Bombi? Ya se le perdió la cuenta No No Si pongo el tema Se enojan las mujeres conmigo Porque yo digo la verdad Cuando yo era pequeño Abusaron de mí Entonces cuando pasa con el hombre Nadie lo ve mal Pero cuando pasa con la mujer Yo tenía trece años Ella tenía veintiuno Veinte Eso es malo Pero Bombi ¿Tú echaste pa'lante? No, no Ella me asustó Me dijo Do this, do this Oh my god Estaba asustado Bombi ¿Todavía tú dices eso? Todavía yo supo De la mente de eso Sí, de verdad Sí, no Eso es Bombi Pero a mí me pasó lo mismo Cuando tenía trece años You can't live like that Yeah Pero, pues Yo sabe It's always I get like flashbacks They grabbing me here Come here Bombi I'm like Oh my god It's not good Alex ¿A ti te pasó algo así? ¿Te han abusado? No, no ¿Así? ¿Y tienes cinco hijos? No, yo solamente tengo dos hijos ¿Dos hijos? Sí, tengo Ok, felicidades ¿Cuántos años? Tengo una princesa de ocho años Y tengo un príncipe de solamente cinco mesesitos Ay, qué lindo Tú tienes suerte Porque a ti no te abusan A mí también me están abusando Qué lindo, bendito Tengo unos cuantos I have a few I have a few Yeah Bombi tiene cinco hijos Mi hija tiene Ya lo dije Wow Mi hija tiene treinta y pico ¿Verdad? Y la mayor tiene treinta y pico Fíjate que comenzó a los trece No, es abuso Marta, no diga que comenzó Abusaron de mí Oye, lo dice tan serio Yo solo voy a creer No, no es un joke ¿Y por qué no lo denunciaste? No, porque no podía Era muy joven Felicidades ahí Tenemos buena mala Yo no me llevo con la ley Ok, pero vamos a tomarla No te preocupes Vamos a tomar la primera llamada del día The lucky man O the lucky whatever Hello Buenas tardes ¿Estás en el aire? Buenas tardes Sí, ¿quién habla? Se habla Marisa Collazo Tremenda emisora Felicitaciones Gracias Melisa Un aplauso para Melisa Oye Melisa Quieres enviarle Marisa 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 Mira Felicidades a todos los padres De la Florida Gracias, gracias Eso vale Pone música ahí Pone música Para papá Eso está Muchas gracias Muchas gracias Oye, ¿resides en Puerto Rico? No, yo resido aquí en Orlando, Florida En Orlando Ah, pero no se pierde el show Está bueno Orlando City Limit Ah, ok Otra fiebrúa Qué bien Seguro Ok Pues qué bueno Cuando yo llegué aquí en el 91 Lo que había eran Eran cocodrilos Así Vaca Exactamente Sí, ahora cambió todo ¿Te acuerdas del área De cuando llegabas ahí Al aeropuerto Y venías Y todo eso era pasto Eran vacas Y todo un fanguero negro Eso era horrible Pero ahora Ahora está tan bonito Exacto Sí Aquí Esto es muy lindo Y esto aquí le dio la bienvenida A toda esta gente Que vino de Puerto Rico Del huracán María Qué bueno Sí, claro Y ellos todos residen En diferentes partes Pero Kissimmee Ya es la ciudad puertorriqueña ¿Verdad que sí? Exacto La principal Exacto Esto es así Bueno, pues muchísimas gracias Que la pasen bien mañana Y que Dios los bendiga Amén, amén Gracias Felicidades para ti Un beso bien grande para ti ¿Ok? Gracias igual Ok, te queremos mucho Oh, qué fantástico Fíjate Eso es bien Minas que Escuchan nuestro show Revoluciones por Minuto El micrófono no muerde Pientan en el miedo Claro que sí Como ustedes saben Nosotros estamos aquí Para cualquier cosa Que usted quiera decir Porque recuerda que Nuestra gente Son los que controlan Nuestras ondas radiales Aquí en Revoluciones por Minuto Bueno, pues rapidito En el día de hoy Les vamos a contar Lo que pasa en nuestras pistas cercanas También les vamos a hablar De Improversos Domestic La semana pasada Donde hubieron muchas sorpresas Ahí Tenemos un calendario De evento extraordinario Por Bombilla Ok También vamos a hablar De lo que le pasó Al Dream Machine ayer Uy, mamá Y también lo que pasó En el Improversos Domestic Con el Jerry Que nos están escuchando Y un aplauso para él Y felicidades a Jerry Me dicen que Jerry Los dejó con hipo Ahí Bueno, todavía están Válgate Saluditos a todos los padres Pero ahora Yo quiero rapidito Rapidito Así mandarle un salud Un saludito A Filipaldi Efraín Rosario Ángel Muñoz Javier Ortiz Juan R. Ramos José L. Marzán José Rodríguez Y Martín Ibáñez Maldonado Un aplauso Para todas Esas personas Que están en sintonía Ahí con Revoluciones por Minuto Ok No se lo pierdan Martín dice Saludos A Huirito Oh, claro que sí También Saludos a Huirito Un abrazo para Huirito Hace tiempo que no veo a Huirito Saludos también a Huirito Que yo creo que está por ahí Tengo que llamarlo Exactamente Saludos a todos los padres Del mundo Sí Eso es lo que yo quiero decir Bueno Vamos a un corte comercial Que son los que pagan ¿Verdad? Hay madres que son padres Y a Huirito Se llama Huirito Hay madres que son padres también Exactamente De eso vamos a hablar Más adelante Y tengo la controversia De la nueva ley Que ya El primero de julio Va a estar en vigor Aquí De los autos Que se manejan solos Así es que tú tienes El control de las redes sociales Ese va a ser El tema de hoy Ok Ya volvemos Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza no solo Tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Advance Precision Shop Tu mecánico De confianza Llama a Iván Al 407 350 3201 Donde se trabaja Toda clase De mecánica liviana Cambio de aceite Suspensión Frenos Alineamiento Aire acondicionado Power coating Y mecánica racing Por apoyo Estamos céntricamente Localizados En el 951 Amstrom Boulevard Suite A En Kissimmee Cuando tengas Un problema Con tu auto Llama a Iván 407 350 3201 Tu mecánico De confianza Advance Precision Shop Oye chica Donde puedes encontrar La mejor selección De fragancias En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas Que se venden En tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más Cuando las puedes encontrar En 7 perfumes De un 30 A un 50% De descuento? Marcas tales como Bugari Versace Christian Dior Y para hombres Polo Gucci Y Cartier Búscanos ya En 7 perfumes Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407 237 9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A 25.99 En Advance Auto Parts Hazlo Hazlo tu libro Conecta Hazlo Realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Y Turrino Punto com Estás escuchando Revoluciones Revoluciones Por minuto ¿Quiénes somos? Los caballones Estudios Para que respeten Así mismo Para que respeten Ahí Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos A revoluciones Por minuto Cuando siempre Nosotros estamos Revolucionando El mundo Señoras y señores Una vez más Los números A llamar Hoy Son el 407 260 0000 Con 50 mil Vatios De pura fiebre Vamos a tomar La segunda llamada Del día Adelante Estás en el aire Hola Buenas tardes Hola Buenos días ¿Cómo estamos? Se formó Jerry Oye Qué tremendo Que hablen ahora Oye Que hablen ahora Los que están Los jenos Bueno Jerry Estás ahí Porque yo creo Que está el garabía Lo asusté Estamos por aquí Estoy aquí todavía Escuchando Y eso Ok Bueno Jerry Felicitaciones Número uno Mira Ahí está Que es un fiel Fanático Del Jerry La semana pasada ¿Y qué pasó? Exactamente Bueno Jerry Te voy a dejar El micrófono Porque yo sé Que tú tienes Muchísimas cosas Que pasar Que hablar ¿Verdad? El Imporversus Domestic La semana pasada Fue un fin de semana Inolvidable Para el team Jerry Cuéntanos un poquito ¿Cómo fue la movida Allí en Michigan? Bueno fuimos allí A competir A competir Contra 8 cilindros Estuvimos allí Compitiendo Ok El carro Pues se comportó Lo más bien En el primer espacio Cogimos 5,9,8 Después pues ya Usted vio en el espacio De 5,87 A 247 millas Que el carro Lo estamos llevando Poco a poco Marda Ok ¿Entiendes? Vamos de atrás Para adelante Y el carro Este se está portando Muy bien No hemos tenido Ningún tipo de problema Estamos preparados Para el evento Estamos preparados Para el evento Y ya pronto Vendrá el número 9 Y el carro ya Como dice Papi Ya le he cogido la vena El carro Y estamos bien contentos Y vamos a abrir La cosa poco a poco Definitivamente Las cosas Porque fíjate Hay muchísima gente Que dice Oh el Jerry No ha corrido El Jerry No corre Oye Esto es una cosa De ajustes De ir a la pista Y continuar ¿Verdad? Siempre Siempre pasan cosas Siempre pasan cosas Y eso lo saben ustedes Y también que esto no es fácil Esto cuesta Y cuesta mucho Es como la gente La gente no sabe Por lo que uno pasa ¿Entiendes? Esto no es como Como coger china En el palo Esto es algo Que nos gusta Y es que ya lo Poco a poco Con calma Y por la gente Serían que este Va a cerrar tu cajón Vamos a coger rápido No, no, no Oye Recuerda Es el motor nuevo Computadora nueva Chofer nuevo Para el carro Este Programador nuevo Todo nuevo Hay que ir a lo poco a poco Marda Y gracias a Dios Pues ya Le cogimos la vena al carro Y vamos poco a poco Vendrán Vendrán mejor el número Eso es así Y como te digo Marda Tengo la de muchas gracias A Papito Hasamin A Gringo Me ayuda siempre A los que imperforman A Omar A Crespo A todo el team Que siempre están aportando Ahí ayudándome Le tengo que agradecer Mucho a ellos ¿Entiendes? Y estamos ahí Heavy, heavy Vamos para A competir allí Yo sé que allí Vendrán otros números ¿Entiendes? Y también Tengo la de gracias A Gato Por su nueva araña Que Se la va a montar El carro en estos días Y también El nuevo Intercooler Hecho por Gato Oye Oye Ven acá Porque Déjame decirte Innovación nueva Tú siempre Tienes lo mejor Escoges a Gato Escoges un buen chofer Pero ¿Qué piensas De este chofer? Oye Vi muchas cositas Por ahí Por la internet Y ya veo Que ustedes Tienen un buen bonding ¿Verdad? Que sí Se llevan muy bien Y eso es muy importante ¿Verdad? Que sí Oye 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 La verdad es que el chofer Mío Yo estoy conocido Toda poco Las malas mañas Yo no las conozco Muy bien Las malas mañas Yo no las conozco Desde el teléfono Mal puesto Porque yo voy a la pista Marda Yo voy a divertirme A pasarla bien Exactamente Yo suelto el teléfono La guagua Cuando el mundo me dice Ya hay el teléfono El teléfono Que por el teléfono Cuando fui a la guagua A buscarlo No estaba la guagua Estaba en el bolsillo De Juanchi El tipo hizo Fiesta con el teléfono Mío Malo criminal ¿Me entiendes? Y todo el mundo Ya hay el teléfono El teléfono ¿Cómo viene? Y el teléfono La guagua está Estaba en el bolsillo De Juanchi Y la de Juanchi La verdad es que Tú estás Cálleme De ahí salió La mano criminal Tranquilo La estaba pasando bien Y estaba contenta Estaba ahí celebrando Y estábamos Estaba pasando bien Como team ¿Entiendes? Exacto Estoy bien contento Marda Y tengo que agradecer Mucho a los muchachos A Papita A los muchachos Que me han ayudado ¿Entiendes? También a A Eddie Perry Que dicen Gringo Gringo Espíritas A mí me ha dado la mano También Que bien A mí me está ayudando Es un team grande Marda Que se compone Y estoy bien agradecido A todo el mundo ¿Entiendes? Oye Jerry Y no solo te vas Con un 598 A 221 millas Sino que quedas Segundo lugar En el mismo evento En el match que tenía Cuéntanos ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno Marda En esta experiencia Lo que pasó Fue que Cuando fuimos a competir Con el cajo Oye Cilindro Con el cajo blanco Pues Nosotros vamos a mejorar El tiempo Pues allá Los muchachos Nos quedaron un poquito más Y a ver qué pasó El cajo Yo fue en el segundo En el tercer cambio Me hice un taller cheque Juanchi tuvo que quitarle ¿Entiendes? Porque fue la razón Que no ganamos la cajera Pero estuvimos ahí Hasta el final Compitiendo Y la pasamos bien Marda Lo importante es esto Uno ir a la pista Y pasarla bien Compartir con la mitad De nosotros Con todo el público Con toda la fan La pasamos bien Marda Que te digo Que estoy bien contento Y como te digo Marda Pero primero que nada Este oye Papito Papito Hazami Que está en cargo Del cajo completo Ajá El que El que lleva el cajo Ahí poco a poco ¿Entiendes? Que a ese hombre Tengo la aceleré bastante Porque es el hombre Que le ha puesto el cajo A coger Y que lo lleva ahí Poco a poco Marda Exactamente ¿No entiendes? Y estoy bien contento Marda Estamos bien contentos Y otra cosa Marda Este Que muchos fanáticos No saben No es para excusa Ni nada Porque Papito Porque Que la excusa Que tiene excusa Marda El cajo mío Pesa legal 2.230 libras Pesamos allí en Michigan Ok En Orlando Pesamos 2.208 2.212 libras Este Estamos cogiendo En el peso legal Aquí hay muchos cajos Marda Pues no hay sin nombre Y no ofende a nadie Sí, sí, sí Que están cogiendo No están cogiendo En el peso de Marda Sí Hay un cajo pesado 2.073 libras Que cogí en Orlando Ya pasado Oye El cajo es mucho más liviano Y están cogiendo Sí, están cogiendo Ya hicieron Se entiende Ya hicieron 5.7 Pero mire Oye Pongan el peso que manda Eso Así Van a saber Si va a ser El buen número o no Tú entiendes Si hicieron El buen número Pues verás Felicidades Es como por ejemplo Jimmy Jimmy cogió 5.6 Sí En el peso En el peso del Marda En el peso del Marda Vamos a ser justo Marda Vamos a ser justo En este caso Jimmy cogió 5.6 En el peso del En 2.200 libras ¿Qué para vivir un cajo Pesando 2.000 libras La copa que llegó a Jimmy ¿Tú sabes que es justo? No es justo Porque llevaba No es justo Y no es justo No es justo ¿Tú me entiendes? Estoy rápido Pues en el cajo Más rápido del mundo En primer lugar Oye no mi gente Están mal Ajá Pero ven acá A pesar más 2.200 libras Y si cogen 5.5 Mira Yo soy uno Que voy Papi felicidades Te lo mereces Eso es así Exacto Pero no hagan trampa Mi gente No hagan trampa No hagan trampa Venga cogí 5.5 5.6 Pero ¿Cómo estás pesando? Estás pesando 2.200 2.000 libras Son una chiringa O 2.100 libras Son una chiringa Y no hay gente Que regule No lo veo para mí No lo veo coger tomata Porque usted no es automata Todo el mundo Se echaba Gasta dinero Gasta unos tiempos Para poner el cajo De uno a coger Tú entiendes Para hacer los números Entonces viene un cajo Pesando 200 libras menos Y hace un buen high call Y ya Y ya entiende Ah pues ya Este es el número uno Pero cuando el peso Más oye Para que se cajó en la pesa Para que se cajó en la pesa A ver si está dando el peso El peso que manda Tú entiendes Y eso no está pasando Hoy en día Que manda Es como el boxeo Oye Que peso Si cogiste 5 o 7 Pero cuánto pesa Dime cuánto pesa No lo dicen ¿Por qué Marta? Porque sabes Lo que está pasando Ajá Sí, sí, sí Pero tú no tienes miedo Y tú pesaste el tuyo Y tú estás en la legal Yo lo pesé Yo lo pesé Y puse una foto En mi página Para que vivieran Especiales Cajos míos Ajá Y pensamos mejorar Cuando Saúl le dio Marta Pensamos mejorar Con números Eso viene, sí Tú me entiendes Y gracias a Juanchi Y a los muchachos Estamos trabajando en eso Y vamos a estar ahí Height al evento Orlando Que es el evento Más grande del mundo Y el evento de Medina Qué bueno Vamos a estar ahí ¿Entiendes? Lo que sabemos es Que tú vas a la legal Sí Estás en los números Y para el que sabe De matemática Que sume y reste Por lo que viene ¿Seguro? ¿Verdad que sí? Así es que pues Ya tú sabes Seguro que si Marta Entiende Ya ¿No entiendes? Hay que ser justo Todo el mundo Ahora me pregunto yo Me pregunto yo Porque tú sabes Que hay mucho lloriqueo Y mucha cosa en la pista Pero cuando eso sucede ¿No hay forma de decir Mira Tu carro pesa más O tu carro pesa menos Y no hay alguien Que regule eso? Ajá No ¿Me entiendes Marta? Oye Marta No lo entiendo Este trabajo Me toca la pista ¿Entiendes? Este trabajo Poner allí En la pesa Y allí En el retorno Cuando uno baja Estar verificando Cada carro Chiqueando A todos los carros Ajá Eso lo hace Porque Marta Esto a la larga Marta Si no se da cuenta Esto va a traer problemas ¿Entiendes? Esto va a traer problemas Y no queremos Tener problemas Nosotros vamos a la pista A divertirnos A pasarla bien Es correcto ¿No entiendes? Entonces como venga Yo Venga Un cojo de cajón mío Yo venga Coja allí Igual que coja 5.7 O 5.8 O 5.6 Oye Yo estoy Estando en el peso Coger esto ¿A qué cojo 5.5? Porque él está bajando 2000 libras 200 libras menos Que el cajón mío Sí, sí Una chiringa 100 libras menos Que el cajón mío Y por supuesto Va a volar más rápido ¿No entiendes? Ya Hay que ser justo Hay que ser justo Y yo no voy a ser justo Porque todos nosotros Todos nosotros Todos nosotros No estoy dando de mí Nada más Todo el mundo Marta trabaja Para su cajo Sí Todo el mundo Se sacrifica Marta para trabajar ¿No entiendes? Ya Y yo no lo veo Coger esto ¿Entiendes? Oye Es como si un cajo Pueda coger 5.5 Y más de Y pesa 2.200 libras O 2.250 libras O 2.250 libras Oye Felicidades Sí Era un campeón Uno va y le da la mano Oye Toma Te merece la corona Sí Porque fue como fue Oye Pesando 2.000 libras Y coge 5.6 O 5.7 Oye Si está 2.200 libras Menos Que el cajo mío Yep Eso no lo hablan Yeli Eso que mucha gente No sabe Y no es que haya excusas Mi gente Sí Sí No hay excusas ¿Entiendes? Oye Ponga los cajos ahí En 2.200 libras Y cogemos Yo soy uno más De que yo voy a la pista Y a mí no importa Que me toque al lado mío Yo voy a ver A la vez que me matan Yo estoy en la vida A matarnos Sí Eso es para el primero que llegue Oye A matarnos Ajá Nosotros lo sabemos Yo soy cogeor de viejo Yo no me sabía De la fiebre anciena Ayer Yo llevo años En la fiebre Y yo estoy siempre Así o justo Y siempre yo voy a la pista De un buen show A coger con los mejores Eso es así Y así yo espero Que sea este año Estoy Estoy peleando Con el cajo mío Este Pelejando con los motores Ahora mismo Para de otro motor Heavy Y otro motor Vire Heavy Hay otra cosa Estoy confundiendo Con el motor de viejo Todavía El motor de viejo Metido en el vagón Todavía guardado Todavía no hay cambio A toda aquella gente A toda aquella gente Se piensa Que este motor de viejo No, todavía Este motor de viejo Lo tienes gastando El motor de viejo Dios mío Bueno Jerry Déjame decirte Que para el Panamericano Van a haber muchos Sí Válgate Cuando Jerry caiga allí Así es Que comiencen desde ahora Mi familia Comiencen desde ahora Hacen los preparativos Porque el Panamericano Tiene nombre ya Jerry va a acabar Con el canto allí ¿Quién sabe? Tú sabes Es que Bueno Tú me te digo Marda Yo voy a ir a coger Con que me pongan Con que me pongan al lado Eso es así Si me tuve a poner Vistura igual Coger Me la cojo también con él Seguro que sí Porque yo tengo un cajo De coger Tú entiendes Hay quienes pongan al lado Marda Es correcto Son verdad No hay excusa ninguna Tú entiendes Pero mira Te lo digo Marda Y lo digo Al aire libre Sí Pocan los cajos Al peso que es Sí Oye 2.200 libras tú 2.200 libras yo Gente como los boceadores Cuando uno va a pegar Con boceadores Eso es así Tienen que dar los pesos Vamos a iguales Si no No se da la pelea Pero Muchos choferes Muchos choferes Tienen que ser eso Ni para otro Hombre Ni para un lado Ni para otro Vamos a estar neutral Mira Jerry Tienen que ser como tú Hablando la verdad Como es Porque si yo tengo un auto Que coge 5 y pico O 200 y pico de millas Y estoy compitiendo Tengo que estar en el peso Que manda Todo el mundo Si no Tienen que salirse para otro Otro lado Porque no es justo Pienso yo Como tú dices Es verdad Y también quiero saludar A Juanchi También Que se ha batallado En este deporte Bombi Este yo Te digo Ahora mismo fue Visto en Iguana Alco Si Me rompió el récord Que el récord Que está ahí Era el mío Si eso es así Con 6-0-0 Pero tienes los dientes fríos Estás contento Pero Que peso Que peso Que lo digan Eso es así Si eso es así No y en la pista Cuando pesan los autos así En la pista Eso lo dice Marta Si Pero ven acá Yo sigo insistiendo Jerry Yo sigo insistiendo Si en la pista Pesan los autos Ya me estoy subiendo Yo la camisa Y ¿Por qué Eso sigue pasando Jerry? Pues no lo entiendo Política Política Esto es la larga Marta Esto es la larga Marta Y Dios quiera Que no pase nada Porque esto va a traer El problema a la larga Oye Pongan a alguien Pongan un blanco Un blanco Un americano Que el blanco No se casa con nadie Eso es así Pongan a alguien En la pista Y a alguien En el retorno Que lo haga como Vean los peces Y vean todo ¿Entiendes? Como en Median En Median No se casan con nadie Si no Allá son verdad En Median Hay blanco Allí parado En el retorno Y parado en la pista No Jerry Eso es verdad Cuidado que al último La pista Le metan dos estares Al carro A la parte de atrás Que pese más Cuando es de la vuelta Pero no es justo Pero no es justo Esto es pobre Nosotros los pobre Tengo muchas malas mañas ¿Entiendes? Sí, sí, sí Y hay que tener cuidado Tú sabes cómo es esto Y no me escondo En decir al cabo Yo soy hombre Que yo digo las cosas Eso es verdad De frente Y donde quiera Yo digo las cosas A la gente Le gusta que no le guste Hoy siente el mismo Eso es así Y tiene autos Hablo la verdad Y hablo claro Con todo el mundo Y tiene uno de los autos Más rápidos del mundo También Jerry puede hablar Mucha gente dice Ah, este está hablando No tiene nada Jerry tiene autos De hombre ¿Entiendes? Oye, que Jerry no paga Jerry no pago Oye, Mala Si yo no pagaba O yo no pago Este cajón Que tengo ahora mismo Eso es así Oye, yo pago Es que, Mala Que hay mucha gente Que se ven Que uno es un Sanga No te voy a decir la palabra Sí, no, no Es verdad Jerry tiene toda la razón A lugar de uno Sí, sin saber nada Yo no nací ayer Yo llevo muchos años La fiebre, Mala Son verdad Esta gente Que no ven diferente Oye, yo soy claro Como el agua Con todo el mundo ¿Entiendes? Pero mucha gente Pues viene con Con la guía Con la guía De ser más listo Con otros Y yo no voy con eso Bueno, yo espero ahora Yo soy claro Con todo el mundo Yo espero ahora Que para los próximos eventos Se tome esto En consideración Sí, sí Porque liberasela Así todo el tiempo Pero Oye Te voy a hacer Una pregunta Rapidito, Jerry Si vamos A la Estoy en el En el sitio Del pesaje Y sale Que mi auto Pesa Menos Entonces ¿Qué ellos hacen? ¿Qué se hace en ese momento? You cannot be there You cannot be there Este caso Pesó 1.900 libras Pesó 2.100 libras Sí, no es justo ¿Qué vamos a hacer? Sí, exacto Sí, sí, sí No es verdad Bueno, ya Eso yo creo que es justo Se tomará en consideración Yo creo ¿Verdad que sí? Yo creo que lo van a tomar En consideración Oye, a la larga Marda Si lo dejan pasar Marda Si lo dejan pasar En casi un cajo Llevan a las finales A la final del evento Pesando 2.100 libras Sí Y usa Y usa de cuenta Oye Se va a mostrar Como un jeburú Sí, sí, no Van a esperar hasta lo último Para ir para decirlo Me eliminó a mí Me eliminó a mí Me eliminó a mí Pesando menos libras Y lo dejaron coger Sí Oh, ok Si no es justo No es justo No entiendes Marda A la larga Esto va a traer problemas Para evitar esos problemas Para evitar esos problemas Pongan a alguien allí en la mesa Que haga su trabajo Que haga su trabajo Ya Que haga su trabajo Mira, legalmente Que no se case con nadie No favoritismo Ya Sí, porque Oye Es que va a tomar Toma, tomar ¿Quién? Toma, tomar Toma, tomar 2.100 libras De la boca Por la mesa Callado, viejo Esto no sabe Nadie Sí No, 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 no Y se presta mucho Acuérdate que en estos eventos Grandes Así Se presta mucho eso Así es que Ojo ¿Verdad que sí? Como quiere que dar la vuelta Y pesarse Exactamente Como sea Como quiera Que alguien esté allí Del equipo de uno mirando Jerry Junior Fernández Dice Dímelo Saludo a él también Saludo a Leida también Marta No es un año Y dos años Yo he pasado Sí, sí Yo he pasado Yo he luchado Ay, Marta Yo cuando salí en la piel Tú no sabes Marta y Bombe Sí Yo fui el primer cajo Tocé en la zona Dos seis cero Dos seis uno Fue el cajo mío Eso no lo hablan ¿Me entiendes? Y mucha gente Me da hipo Lo que yo pasé ¿No se acuerdan? O no se acuerdan Ayer es para largo Ahora mismo yo 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 fui el cajo Al mes Me sacaron Tu problema Yo subí la lista Como al doce O al trece Ok Sí Marta Yo ahora volví Otra vez la lista Los listas más rápidos Número ocho Ahora estamos ahí Ponlo de nuevo Ponlo de nuevo Luis Felipe Ahí está la lista Ahí está la lista Y eso Marta Y pienso mejorar Esa lista Pienso mejorarla Seguro que sí Seguro que sí Claro que sí Está el número ocho Y pienso mejorar Esos números Es como dice este hombre I'll be back I'll be back Y ahora mucho más Y te llené Hablando inglés I'll be back No, no Es como dice este hombre I'll be back Yo fui el patrón Sí, ¿verdad? Marta Yo siempre te he dicho a ti Marta Yo siempre te he dicho a ti Desde el punto ocho Que yo soy un hueso Muy duro de morder Es correcto Y yo vuelo, Marta Yo vuelo para atrás Y viene el número Viene el número Rapidito Que yo hice jetirón Que yo hice talento Oye Jerry Vamos a decir algo Voy a decir algo Por favor A toda esa gente Que no saben el número Estamos en la otra Estudio Estamos en el A El número Por favor Luis Felipe Es el 407-260-0000 Una vez más 407-260-0000 Si estás en la línea Quédate por ahí Jerry Pues fíjate que La próxima vez Te quiero aquí Porque tú eres Muy bueno para esto ¿Ok? Seguro que sí Y tú siempre vas A la verdad Yo te deseo Felicidades en el Día de los Padres Número uno A todo el equipo Y segundo Le deseo A todo tu equipo Y a ti Muchas felicidades Y yo sé que ustedes Vienen Y vienen duro Y vienen duro Y Juanchi De traer el volante Así es que te dejo Rapidito Porque tengo Más llamadas Despídete del público Por favor Jerry Y envía un saludo A todos los Padres del Mundo Ya bueno Felicidades a todos esos Padres Esperamos que nos veamos allí en Asco Para pasarla Compartir esto con todos ustedes Gracias a todo el team mío Gracias a Edis Pérez A Gringo A los Kim Performa Gracias a Omar Gracias a Papito Hasami Gracias a Ijael Que siempre está ayudando ahí Si siempre está conmigo Y a Luis Miranda Sabe que lo expreso un montón Mi gente Y nos vemos allá En las Panamericanas Y que pasen un buen día Allí estaremos Muchas gracias Ese fue nuestro Jerry Número 8 En la lista En la lista Si no sabían Ahora lo saben Si no lo sabían Ahí lo saben Vamos a tomar la próxima llamada del día Y tenemos gran controversia Pero adelante Hello Hello Buenos días Ave María Buenos días Javier Ortiz Me huele a 6 segundos Ay me huele a 6 Me huele a 6 Me huele a 6 Ya Me levanté a Marfayich 89 esta mañana Yo no sé en qué reloj era ese Pero Dios mío Oye Javier Muchísimas gracias Antes que nada Por llamar al show Y muchísimas felicidades En el día de los padres Pero Todavía Cuéntame Lo que pasó Ayer Anoche Que todavía Te tiene a ti Con los dientes fríos Como dicen por ahí Yeah Yeah Bueno Llegamos ayer A terminar Lo que Empezamos El miércoles Antipasado Que cayó la lluvia Ok Ok El miércoles antipasado Corrimos 693 Ajá Y nos quedamos Puyú Como dice uno Acá en la calle Y regresamos ayer Y pues Gracias a Dios Pues llegamos a los números Que estamos Buscando Dios mío Dios mío 689 A 201 millas Por hora Válgate Pai mama Se ha afajado Se ha afajado El hombre Dios mío Lleva tiempo Se lo merece Cuéntame Porque esto Es solo el comienzo Un auto Completamente nuevo ¿Verdad? Este Javier Cuéntanos un poco Porque Si eso es correcto Es una gran hazaña Este carro Se Se hizo completamente Nuevo De De rabo a cabo Y Estoy bien sorprendido En la cuestión De que Pues Algunos carros Salen corriendo Algunos carros Dan un poquito De problemas Gracias Mía Y gracias a Dios Mi Mi carro Es de los que Llegó a la pista Y llegó a correr Dios mío Eso vale Sí Wow Tremendo Eso es bueno Como llegar Un 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 evento Como el de papá Sin probar el carro Ajá Y Y llegar a final Para mí yo gané Para mí fue un logro Que Increíble ¿No? Claro Yo no me lo esperaba Yo iba a tunear mi carro Para ese evento Porque no lo habían probado Y Mira Salió corriendo Salió todo bien Gracias a Dios Gracias a A toda la gente Que me está ayudando Que No voy a empezar A ver sin nombre Porque Son muchos Mira Javier Me preguntan por ahí ¿Quién es el piloto Del Dream Machine? Bendito Dios mío Un viejo cáscara ahí Un viejo cáscara ahí Un viejito Y mira Donde está guiando todavía Le pasó por el lado El número El número Bueno Ya tú estás viejo Tú no puedes guiar No te apuro Que yo te voy a demostrar Eso vale Que este viejito Todavía le mete Eso así ¿No? Y lleva tiempo Todavía tiene Lleva tiempo El mismo chido Enfadándose con su máquina Y se lo merece Se lo merece Vamos a ver Vamos a poder ver el video Luis Felipe ¿Sí? Nosotros Nosotros estamos viejitos Lo tenemos ahí Es como yo digo Yo me siento ahí Me amarro Y yo caigo a mis 30 años A mí se me van los dolores Se me van los achaques Y la mente se limpia Y ahí por ahí vamos Eso la gente no lo ve Ese es el poder De la fiebre La fiebre se pega Se lo digo a todos ustedes Siempre Yo me siento Ustedes salen calientes De ese auto Por ahí Toma capitalista Toma capitalista Sí señora Sí señora Estamos muy contentos Muy sorprendidos A la vez Porque como tú lo dices Hay otros autos Que les toma muchísimo tiempo El tuneo ¿Verdad? De ir a la pista De volver Y probar Y seguir Y seguir Y seguir Y gastar Y gastar Y gastar Porque esto es Gastando ¿Verdad que sí? En tu caso Pues es algo muy diferente En este caso Has tenido muchísima suerte La gente que Pues está bregando contigo Pues son muy astutos También ¿Verdad que sí? Y tienen mucho que ver En esto ¿No? Y por supuesto Pues tú Tú que estás detrás De la pieza También es muy Pero que muy importante Siempre claro Con la seguridad Adecuada ¿No? Es correcto Eso es así Pues si no Los puntos Se pusieron En la Y es correcta Le doy gracias Para decirlo Un poquito rápido Pues a la pieza Principal El señor Gil Melesio Que es el El auspiciador Número uno En mi carro Que escogió Al señor Wilber Por su Al menos Cogió a Uri Ricky Chassis Y todo el grupo De trabajo Son gente Que me acoplaron A su equipo Y me siento Bien cómodo Y estoy Muy agradecido Con todo Ok Wow Que bien Nosotros te deseamos Muchísima suerte Y se están viendo Los frutos Cuéntame Dónde te presentas La próxima vez Me imagino Que en el Panamericano ¿Verdad? Estamos en esa No estamos seguros Si vamos a subir Para el Panamericano Quizás para el próximo Radio Show De ustedes Les dejaré saber Si Si vamos a ir Para el Panamericano Ah bueno Eso va Y luego Vamos a estar pendientes A lo que esté pasando Local aquí Ah pues perfecto Pues muchísimas gracias Javier Porque yo sé que Pues tú eres un poco Tímido con esto Del micrófono Pero oye Aquí No hay timidez Aquí hay que hablar Y decir Ustedes Ustedes Hay que decirle Usted y tenga Dejo unos cuantos Con hipo Javier Mira No Mira Yo hablo Tú me ves la vista Y yo hablo Hasta por los oídos Pero me paro Hablando de frente En algo así Me pongo tímido Pero Estamos soltando Nos estamos soltando Por ahí vamos Eso vale No, no, no La próxima vez Quiero que vengas para acá Cuando llegue ya A los cinco Promételo aquí En el aire Cuando llegue a los cinco Estás aquí Ok Ay Dios mío Eso será en el otro mundo Oye Y esas camisas Están muy buenas Así es que Cuando lleguen Cuando lleguen Me deja saber Porque queremos dos acá Ok Eso es así Eso es así Eso No quiero saber ¿Cuánto? El señor Menecio Brinque Chalco Él es el encargado De eso Y él es el que Que va a traer eso Para acá Exactamente Queremos saber Queremos saber Cuánto cuestan Después me tira Como dijo el señor Menecio El carro es De Javier Ortiz Pero todo el resto Tiene que ver Con el señor Menecio Arriba Menecio Me dijo que andaba por Utuado Anda Anda de coach Con los nietos Exactamente Eso vale Eso vale Bueno Javier Muchísimas gracias Un placer para nosotros Aquí El team de Revoluciones por Minuto Tú sabes que tú Tú tienes un cantito Aquí en Revoluciones por Minuto Y estamos contigo Feliz día de los padres En el día de mañana Mira Abel Burgos Está por ahí también Así que vamos A enviarle un saludo A nuestro amigo Abel Otra leyenda Viene a acabar Con el canto Con el blackout Tremendo Ese tipo Este tipo Es un platanero No me guante Se les quiere siempre Bueno Te queremos muchísimo Y felicidades En el día de los padres Mañana Y que sigas cosechando Frutos Nuestro amigo Javier Ortiz Muchas gracias Una última pregunta Diga, diga Claro Para seguir la rutina ¿Cuántos años lleva este programa? ¡Wow! ¡Vállate! Huele mil Bueno Vamos ahora para Estuvimos sacando cuenta Y en marzo de este año Los 17 Amén Amén Y yo sigo ahí Amén Eso vale Y él sigue ahí Seguro que sí Ok El otro día Luis Felipe Puso un show ¿Verdad? Era un show De 2006 Creo yo Donde estás tú Y estamos en la pista De Leyland Y están los chicos De Transformer ¿Qué tiempo nos transformamos? Me transporté A la parte ¿Verdad? Donde Era tanta unidad En la pista Y tantas cosas Ambiente familiar Te exijo Que mires Y veas allí Y allí Salió En uno de esos shows Sale nuestro pito Que en paz descanse De Tampa Amén Amén Ok Ok Y donde ellos dicen Donde ellos dicen La fiebre se pega Ok Está bueno Lo voy a estar mirando Mata Claro que sí Los dejo para que sigan Con el show Gracias Gracias Por el apoyo Y gracias al público Y a los fanáticos Por el apoyo Gracias Javier Ortiz Wow Bravo Bueno Tenemos por ahí A nuestro amigo A ver Recuerden que estamos Comunicables A través de las líneas 407-260-0000 Bien facilito 407-260-0000 Pero Para cambiar de rutina Recuerda que Este Esta sección Es auspiciada Por Al's Pizza La auténtica pizza Estilo New York Localizados En el Bryan Street En Kissimmee Con teléfono 407 935-0063 Pizza 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 Vamos a un corte comercial Y regresamos En cuanto Luis Felipe Este listo Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digriser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y Bestia Azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza una nueva era De limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer Su orden Por teléfice Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Advance Precision Shop Tu mecánico de confianza Llama a Iván Al 407-350-3201 Donde se trabaja Toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite Suspensión Frenos Alineamiento Aire acondicionado Power Coding Y mecánica racing Por apoyo Estamos céntricamente localizados En el 951 Amstrom Boulevard Suite A En Kissimmee Cuando tengas un problema Con tu auto Llama a Iván 407-350-3201 Tu mecánico de confianza Advance Precision Shop Oye chica ¿Dónde puedes encontrar La mejor selección de fragancias? En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas Que se venden En tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más Cuando las puedes encontrar En 7 perfumes De un 30 a un 50% De descuento? Marcas tales como Bucari Versace Christian Dior Y para hombres Polo Gucci Y Cartier Búscanos ya En 7 perfumes Localizados en el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Outer Parks Hazlo Hazlo duro Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Y no se retiren Que están escuchando Azotándote con Mazda Con el género de reggaetón Pa' que respeten Guau Eso fue un silencio Ay Bueno Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos aquí En Revoluciones por Minuto Con esta servidora Magda Iturrino Y nuestro amigo aquí Bombilla En los controles Alex Aquí estoy Sí, aquí estamos Alex, estamos comunicables ¿A través de qué? Hay una línea telefónica Que está disponible Y es el 407-260-0000 Exactamente Comunicables aquí Para todo el público Si le quieres enviar saludos Al papá Al tío A quien sea Al tío Al abuelo Oye Estamos disponibles 407-260-0000 Y quiero enviar Un saludo muy especial Para el hijo de Tito La cura Dice mi hijo Héctor Javier Me hizo abuelo Y hoy estamos celebrando El baby shower De Leandro El futuro Nieto Racing Ok Tenemos una llamadita Por ahí Ok Vamos a tomarla Adelante Estás en el aire Welcome to the show Buenas tardes ¿Quién sabe? 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 Felicidades a todos los padres Vienes aquí mija Ya tú sabes En la briega En la briega Buenas, buenas Sí Claro Y felicidades para ti En el día de los padres Mañana ¿Ok? Gracias, gracias Pues yo aquí Ya tú sabes Trabajando En silencio Eso vale Eso vale Ya veo que estás Trabajando en silencio Nuestro amigo Demencia Nunca se quita Turbo Poquito a poco Calla, canalla Calla, canalla Poquito a poco Pues ya vamos Casi llegando A donde tiene que llegar ¿Verdad? Exactamente A los trabajadorcitos Racing Y pobrecito Racing Pobrecito Racing Y pues Quiero felicitar a mi pana A mi pana del norte Al Jerry Por el gran loro Que está haciendo Con el carro ahora Ya están los 580 Ya mismo Ya mismo Sí, eso viene Me toca la puerta ya A los que van adelante A los primeros tres Eso viene Eso viene Eso viene Demencia Eso viene Ya mismo Y pesadito Con ese carro Yo sé que está pesadito Ese carro no está como Las chiringuitas de por ahí Eso no lo hablan Eso no lo hablan ¿Entiendes? Pues tú sabes cómo es Nadie va a decir la verdad Sí, sí, sí Tú sabes que Él es inocente Hasta que te prueben culpable Eso es así Es correcto La pesa no miente Exactamente Tú vas ahí Bueno Demencia Y cada vez que tú te pesas Pues ya tú sabes O aumenta de peso O rebaja Una de dos Es correcto Pero envíale un saludito Ahí a todos los padres Demencia Bueno En específico A toda la fanaticada A todos los padres A todos los corredores A todos mis amigos A todos los que no me conocen Y los que no me conocen Pues también Muchas bendiciones El día de los padres Saludos a Placote Al taxi Y con la cura Salte abajo El quejo Que te estás escondiendo Oye Al del carrito azul Qué guerra Al del carrito azul Que mucho ajite Y nunca llega Válgate Eso es un corolla ¿Verdad? Un corollito azul Pero yo creo que ahora Sí que sigue Él no va a querer nada conmigo Él lo sabe Válgate Ay Dios mío Él sabe que Con un motor de transporte Yo monta Tiene nada que buscar conmigo Válgate Bueno Canito Canito Rota Le dice Demencia Racing Uepa Oye saluditos Para Jenny de Jesús Felicidades también Por ahí Te cuida Sintoniza Y checa conmigo Que tenemos Ahí los pendientes Ok Ya lo saben Bueno saludos Tenemos un punto chito rojo Por ahí O Chocote Que se llama Deadpool Un día de estos Va a ser escándalos Por ahí ya Válgate Bueno Eso es para la categoría De los Deadpool O Chocote Ok Que yo no cuento por ahí Exactamente Todavía hay Todavía hay Sí Bueno pues Demencia Poquito a poco con ese Pues muchísimas gracias Por llamar Y felicidades En tu día mañana Ok Bueno Eso es así Te queremos mucho Saludos a todos Bendiciones Y como decía Mi gran amigo Que en par de caras Y nos vamos Bueno también Yo quiero enviarle Un saludo A la Harley Quinn Saludos a ellos Sí Saludos a ellos ¿Cuál fue el tiempo? Ah no No me fijé Bueno pues Pues déjame decirte Que él hizo 702 A 195 Millas Por hora Están ahí ya Casi casi Saludos a ellos Están por ahí Tremendo Y ahí ven el video Tremendo Y iba como flecha veloz Por ahí No 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 Saludos a ellos Ok así es que Haciendo de las suyas En la pista En el día de ayer También así es que Mil felicidades Para todos ellos Ok Mira te tengo Una ondita Te tengo una ondita Para coger ¿Qué onda? Ah ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo una ondita Para correr ¿Qué onda güey? Te voy a Te voy a comprar Una cortadora De grama veloz Ah caray Mira saluditos Para Jenny de Jesús Que está por ahí también Saludos al gordo También saludos a ellos Sí Fíjate que esa cortadora Eso es tremendo ¿Qué nos inventan esa gente? La onda Hizo la cortadora De grama Más rápida del mundo 100 millas por hora En 6 segundos Y corta grama Y corta la grama Así es que lo ven ahí Con las cosas curiosas Que Luis Felipe Siempre tira por ahí ¿Verdad? Tiene motor De motora Mira Fíjate que Wheel Racing Mira la cortando grama La pista cortando la grama Ok Wheel Racing Dice que hizo 9.96 A 2 En el 2001 A 2.000 ¿Qué? Dice aquí Anoche ¿A qué? 9.96 A 201 ¿Quién hizo eso? Harley Quinn 6.96 201 Ay yo no sé Ahí está el tiempo Ahí está Jenny Ahí está 6.96 A 200 ¿Qué? Saludos a Manny A Auritek Saludos a ellos también Así que felicidades Para la Harley Quinn Ok Bueno pues eso fue Un 6.96 A 201 Es tremendo Gracias Jenny Por corregirle eso Así es que Muchísimas felicidades Para todos ellos Dice Jenny de Jesús Dice muchas felicidades Al Manny Y Uri 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 Dice Canito dice Saludos Felicidades para todos los padres A los much ¿Y qué? A todos los Los muchachos del programa Y a todos los muchachos del programa Es que me quedé ahí Es que me quedé ahí Mira Dice Will Racing Dice ¿Qué? 201 millas ¿Qué? Harley Quinn Eso me acordó Eso me acordó Un capítulo Del Chavo Cuando Eso me acordó Al Chavo Al Chavo Cuando el Chavo Le estaba leyendo Una carta a Don Ramón De la Chilindrina Mira Tito la cura Dice Gracias Decora Los quiero mucho Y me quedo corto Y si me quedo corto ¿Para qué los quiero? Por favor Los números a llamar Es el 407-260-000 No el celular de Marta No el celular mío Gracias Jenny Por corregirme Anda pal carajo Aquí te tengo Saludos Saludos a todos Mira Canito tiene hace Son cosas que pasan Yo los quiero mucho Déjenme decirle Que este momentito Aquí Solo que lo mantiene vivo Me mantiene viva Oye Anúnciate en la revista Súper compacto Eso es bien importante Si quieres una revista De calidad Súper compacto Es la revista Para anunciarte ¿Ok? Así es que La puedes conseguir Llamando el 787-399-3232 Y rapidito Rapidito Luis Felipe ¿Qué tenemos por ahí? No se pierdan Este fin de semana Le Mans Las 24 horas De Le Mans Las 24 horas De Le Mans Siguen siendo El evento deportivo Más visto Del mundo Ustedes saben Que lo ven 280 mil Fanáticos Asistirán A este evento Aunque choquen El Toyota Es correcto Bueno señoras y señores Dame un break Saludos Saludos a toda esa gente Del Sagaz Que rompieron Tú tienes también Rapidito Los saludos Que tienes por ahí Rapidito Porque es el día De los padres Mañana ¿Qué pasa? Está bien Está bien A Tito la cura Cheito Cheito Gómez Wilmito Juven al pizza Al taxi Demencia Toda esa gente Que siempre me apoya Me ven por ahí Me saludan Me preguntan De mi condición Feliz Día de los padres Happy Father Day Gracias por todo Ok Y tú ¿Qué mensaje Le quieres enviar? No a todos los padres En general A ustedes A los que hacen parte De este programa Todos los papás Gracias Gracias señoras y señores Muchísimas gracias Espero verlos En una pista cercana Y muchas gracias A toda esa gente Que está ahí Siempre Happy Birthday Happy Birthday Mom Love you Oh Happy Birthday Mom Muchas gracias